Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, yo soy Felipe Y yo soy Camila y juntos fundamos CF Rojas, una empresa líder en el sector inmobiliario Si disfrutaste el video anterior sobre ciudades latinoamericanas con amplio potencial para inversión inmobiliaria te va a encantar este porque es la segunda parte ¡Exacto! Hoy vamos a viajar por nuevos países de Latinoamérica para descubrir dónde podrías hacer tu próxima gran inversión ¿Están listos? ¡Vamos allá! Bienvenidos a la ciudad de Guayaquil, la ciudad portuaria más grande de Ecuador y uno de los destinos más emocionantes para los inversionistas inmobiliarios en toda Latinoamérica Conocida como la Perla del Pacífico, esta ciudad de más de 2 millones de habitantes no solamente es un motor económico vital para Ecuador sino que también hace parte de toda una mezcla de culturas, estilos de vida y oportunidades Para empezar, Guayaquil es un puerto comercial clave y un centro empresarial La ciudad cuenta con el puerto marítimo de Guayaquil, que es uno de los más importantes de la costa oeste de América del Sur Esto significa que la ciudad tiene una fuerte presencia en industrias como la exportación, la manufactura y la logística Además, Guayaquil es el centro de la actividad económica de Ecuador hogar de su bolsa de valores y de varias empresas multinacionales Desde una perspectiva inmobiliaria, esta es una ciudad con enorme potencial Hay una demanda constante de propiedades, tanto residenciales como comerciales Y no solamente eso, el desarrollo de infraestructura, incluidas carreteras, aeropuertos y servicios públicos está en auge Esto convierte a Guayaquil en un sitio ideal para inversiones a largo plazo, especialmente en barrios emergentes Guayaquil también ofrece una calidad de vida atractiva Hay un énfasis en la creación de espacios públicos, como el Malecón 2000, una de las obras más visitadas y que ofrece áreas de descanso, tiendas y una espectacular vista del río Guayas En términos de educación y atención médica, la ciudad se encuentra a la par con otros grandes centros urbanos de América Latina Entrando un poco a los barrios, San Borondón San Borondón es uno de los suburbios de Guayaquil que ha emergido como un verdadero oasis de lujo y comodidad San Borondón es conocido por sus altos estándares de vida Presentando complejos residenciales de lujo, centros comerciales elegantes y una gama de entretenimiento de alta calidad Las propiedades aquí son más caras, pero ofrecen una excelente relación calidad y precio Con muchos inversores optando por casas grandes, con amplios jardines y modernas comodidades Si estás buscando una inversión segura que prometa un crecimiento constante en el valor de la propiedad Este es el lugar ideal para estar Otro de los barrios es Urdeza, ubicado en el corazón de Guayaquil Urdeza combina la comodidad de la vida en el centro de la ciudad con un ambiente un poco más relajado Su ubicación céntrica lo convierte en un imán para jóvenes profesionales y familias jóvenes Con una alta densidad de tiendas, restaurantes y actividades culturales Urdeza ofrece una calidad de vida muy equilibrada Si estás buscando invertir en propiedades que tengan un alto potencial de alquiler Este es un barrio a considerar, las rentas son estables y hay una demanda constante de vivienda en el área Ahora vamos a viajar al corazón de América Central para hablar de Managua, la capital de Nicaragua Managua es una ciudad que ha tenido su parte de desafíos, incluidos terremotos y agitaciones políticas Pero que ha emergido cada vez más fuerte Con una población que supera el millón y medio es el centro neurálgico de la vida política, económica y social de Nicaragua En primer lugar, hay que hablar de la economía diversificada de Managua Si bien la agricultura sigue siendo una parte vital de la economía de Nicaragua Managua ha visto un cambio hacia sectores como el comercio, los servicios y la manufactura La ciudad es sede de diversas zonas francas industriales que atraen inversión extranjera directa Y ofrecen oportunidades para la inversión inmobiliaria en el sector industrial y logístico Desde el punto de vista inmobiliario, Managua ofrece una amplia gama de oportunidades Desde el desarrollo residencial hasta la inversión en propiedades comerciales Barrios como Las Colinas y Bello Horizonte están experimentando un crecimiento residencial significativo Lo que los convierte en destinos atractivos para la inversión en viviendas En cuanto a la calidad de vida, Managua es una ciudad en transformación La ciudad está invirtiendo en mejoras de infraestructura y en la revitalización de áreas públicas Los servicios de atención médica y educación están mejorando constantemente Y hay una amplia gama de opciones recreativas y culturales para disfrutar Desde teatros y museos hasta parques y lagos Bienvenidos a San José, la capital y ciudad más grande de Costa Rica Con más de un millón de habitantes es el corazón económico, político y social del país Aquí los rascacielos y edificios modernos se mezclan con los históricos Ofreciendo una visión del pasado y del futuro de Costa Rica Estamos hablando de una ciudad que representa una puerta de entrada a las maravillas naturales Que Costa Rica tiene para ofrecernos Desde sus playas hasta sus parques nacionales San José tiene una economía muy diversificada Se beneficia del turismo pero también es un importante centro para los servicios Especialmente de tecnología de la información y de la salud Gracias a su estabilidad política y crecimiento económico La ciudad atrae inversiones nacionales e internacionales Lo que a su vez impulsa el mercado inmobiliario Gracias a su estabilidad política y crecimiento económico La ciudad atrae inversiones nacionales e inversores internacionales Lo que a su vez impulsa el mercado inmobiliario, obviamente Las propiedades en San José suelen ser más caras que en otras partes de Costa Rica Pero el retorno de la inversión es considerablemente más alto La ciudad tiene una excelente conectividad con el resto del país y del continente Gracias a su aeropuerto internacional y a su red de carreteras bien mantenidas También cuenta con una amplia gama de servicios Desde educación de alta calidad hasta instalaciones médicas de vanguardia Lo que lo hace atractivo tanto para turistas internacionales como para los locales Si hablamos de calidad de vida, San José tiene mucho que ofrecer Sus numerosos parques y museos ofrecen escapadas culturales Mientras que la vida nocturna es una de las más activas de la región La ciudad también es un caladero de diferentes culturas Lo que se refleja en su gastronomía, en sus festividades y en la vida diaria Hablando de los barrios, Escazú es uno de los más exclusivos de San José Conocido como el Beverly Hills de Costa Rica Este lugar está lleno de boutiques de alta gama, restaurantes gourmet y propiedades lujosas El valor del suelo es alto pero estable, lo que garantiza una inversión sólida Se ha visto como un incremento en los extranjeros y profesionales altamente calificados viviendo en el área Lo que sigue elevando el nivel de demanda de viviendas de alta calidad Otro de los barrios es Santa Ana Este combina lo mejor de la vida urbana y la vida suburbana o la vida rural Cuenta con excelentes escuelas, centros comerciales y un ambiente tranquilo Perfecto básicamente para las familias La zona ha experimentado un rápido crecimiento en infraestructura Lo que la convierte en un lugar ideal para inversiones a largo plazo Con su vida tranquila pero conectada, Santa Ana es un punto caliente para los inversores jóvenes Y las familias que están en crecimiento como la nuestra Santo Domingo, este barrio ofrece un ambiente sofisticado y tranquilo Alejado del público de la ciudad pero lo suficientemente cerca Como para disfrutar de todas las comodidades modernas Santo Domingo es famoso por sus hermosas casas y su arquitectura moderna Es una ubicación muy segura con patrullaje constante y sistemas de seguridad avanzados Los precios de las propiedades aquí están en el extremo superior Pero la inversión vale la pena si estás buscando estabilidad a largo plazo Y un crecimiento constante en el valor de la propiedad Bello Horizonte es una zona emergente que ha visto un rápido desarrollo en los últimos años El barrio es muy accesible y ofrece una variedad de opciones de vivienda Que van desde apartamentos económicos hasta casas mucho más espaciosas Es una zona en desarrollo con muchos servicios y comodidades nuevos Que se están añadiendo constantemente A medida que más empresas abren oficinas aquí la demanda de vivienda va en auge Lo que significa que ahora es un excelente momento para invertir antes que los precios estén por las nubes Ahora volvemos hacia el corazón de América del Sur para explorar Asunción La capital y ciudad más grande de Paraguay Esta ciudad no es solo el epicentro político del país sino también su núcleo económico y cultural Asunción está en un pleno auge con un desarrollo inmobiliario que está alcanzando nuevas alturas Si algo distingue a Asunción es su economía en rápido crecimiento Es el hogar de la bolsa de valores del país y la base para muchas instituciones financieras Esto combinado con una infraestructura en desarrollo y una creciente base de talento Lo convierte en un lugar ideal para invertir en propiedades La ciudad ha ido creciendo y modernizándose pero a un ritmo que ha permitido mantener su encanto y patrimonio cultural Aquí la arquitectura colonial se mezcla con rascacielos modernos Lo que crea un ambiente urbano que es definitivamente único En cuanto a calidad de vida, Asunción tiene mucho que ofrecer Los costos son relativamente bajos en comparación con otras capitales latinoamericanas Pero el nivel de vida es supremamente alto Además la ciudad está llena de espacios verdes y áreas recreativas La vida cultural también es rica con numerosos teatros, galerías y festivales durante todo el año Villamorra es conocido por ser el barrio más moderno y occidentalizado de Asunción Con una variedad de restaurantes, bares y tiendas Ofrece una alta calidad de vida y muchas oportunidades para el entretenimiento La propiedad en Villamorra es altamente codiciada Tanto para viviendas como para oficinas Lo que significa que la demanda y los precios tienden a ser aún más altos Pero con un excelente retorno de inversión Pilas pues, tomen nota Otro de los barrios es Las Mercedes Un barrio más tranquilo en comparación con Villamorra Pero no menos atractivo Las Mercedes tienen un encanto local fuerte y una comunidad sólida Lo que lo hace ideal para familias y aquellos que buscan una vida más tranquila pero conectada Las propiedades aquí son más accesibles Pero están ganando valor rápidamente debido al interés en el área Y finalmente llegamos a Montevideo La capital de Uruguay y su ciudad más importante Montevideo es una ciudad costera Ubicado a orillas del Río de la Plata Con una población de aproximadamente 1.3 millones de habitantes Es un lugar cosmopolita que ofrece una alta calidad de vida En términos económicos, Montevideo es el corazón de Uruguay La ciudad concentra la mayoría de las actividades económicas del país Desde la banca hasta el turismo y la tecnología Es un hub tecnológico emergente Con una fuerza laboral bien educada Y habilidades en tecnología de la información Además, su puerto es uno de los más importantes del sur De América del Sur Lo que convierte en un importante centro comercial La calidad de vida en Montevideo es excepcional La ciudad ofrece una excelente atención médica y educación Y tiene una amplia variedad de opciones culturales y de entretenimiento El transporte público es eficiente Y la ciudad es relativamente segura En comparación con otras capitales latinoamericanas Los precios inmobiliarios son más altos que en el promedio de Uruguay Pero más bajos que en ciudades como Buenos Aires o Sao Paulo Lo que ofrece una excelente oportunidad de inversión En sus barrios está Pocitos Este barrio costero es popular tanto para extranjeros como para locales Con su playa y su paseo marítimo Pocitos ofrece un ambiente relajado pero lujoso Es un lugar popular para comprar propiedades Debido a su alta calidad de vida y su potencial de revalorización Si buscas invertir en una propiedad que pueda funcionar Tanto para vivienda como para alquiler vacacional Pocitos es el ideal Un poco más al sur encontramos Punta Carretas Conocido por su famoso faro y su campo de golf Este barrio es una de las áreas más ricas y mejor mantenidas de todo Montevideo Invertir aquí es casi una garantía de alta rentabilidad Especialmente si se considera su atractivo turístico y el estilo de vida de alta calidad Las proveedades aquí son más caras pero su valor sigue aumentando con los años Familia, ahí lo tienen Cinco ciudades más en Latinoamérica Donde podrán hacer su próxima gran inversión inmobiliaria Esperemos que les haya gustado este video y este recorrido por las ciudades con alto potencial Y si como siempre tienen preguntas o comentarios dejéndolos abajo Si ven que dejamos algún barrio que sea importante y que no lo tuvimos en cuenta También quisiéramos que nos lo hicieran saber Si este video te gustó regálanos un like Si no, regálanos un dislike Recuerda, cada ocho días tratamos de subirte contenido de valor Para invertir en el sector inmobiliario en Latinoamérica Abajo en la descripción tenemos un enlace que te llevará a nuestra página Para que conozcas un poco más de nuestros programas de formación Nos vemos en un próximo video Chao, chao